Se acerca el super sábado de definición por los dos descensos que faltan y Argentinos pelea con San Martín de San Juan e Independiente para quedarse con el lugar de privilegio. Mirá, lo único bueno, que vamos a estar cagados de las 3 de la tarde hasta las 5 nada más. En otro momento estamos cagados el viernes, el sábado, apagar la televisión, la prende, apagar, la prende, 0 a 0 verano. ¿Cuánto va? 25, barbo, puh. A los 30, aprendiste, 1 a 0 San Juan, le das una patada al todo lo que se te ocurre, te vuelves loco, después Quilme hace goles al Arsenal, bien, vamos, Quilme quedó abajo, miramos la tabla, pum, Lichia López es el segundo, lo anula, putea como loco, vino el empate de Cauterucho enseguida, otra vez con cara de culo, vas a comer mal el sábado a la noche, concentrás fastidioso el domingo, todos los días sí, no puedes. Por lo menos ahora son dos horas que tenés un temor increíble, porque es mentira que te dicen, no tiene miedo, esto es mentira. Te asustás, estás todo el día temeroso, porque bueno, todos les tenemos miedo al descenso, es mentira que no dicen que no tiene miedo, que no es una cosa más, es deportivo, mentira, no se cree ninguno al descenso. Tampoco le restemos méritos a esos equipos que no dividen, que directamente ganan dos o tres partidos y te pasaron, aunque vos hagas las cosas bien. O sea, en definitiva, vos ganas los dos partidos, y ganan ellos los dos partidos y salgan ellos. Entonces, bueno, si ganan los dos partidos, le gana el estudiante de arriba, ¿qué crees? Nos paramos, lo aplaudimos, y ¿qué va a ser? Mala suerte, no nos tocó, pero la realidad es esa, ¿no? ¿Sabés la plata que ponemos a jugar el San Lorenzo por no ganarnos? ¿Vos tenés a jugar el San Lorenzo porque me dan un beso a mí, no me van a querer ganar, la verdad? Es lo mío que yo ganó, a mí yo me conformaba con el pata, yo quería ganar, no es así.